Un cementerio, yo le contesté, que si era el cementerio de los venezolanos, el cementerio nuestro, de los estudiantes caídos por este país. Y por ellos mismos, por ellos mismos, que los muertos están muertos ahí. Ellos los mataron, ellos los mataron, ellos mataron a los muchachos, y por eso están ahí. Con la institución del cementerio y de la corrupción del...